Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola, bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer un tutorial de contact. Tengo un gato molestándome la pierna. Pero bueno, el caso. El movimiento es muy sencillo. Y básicamente es este que veis aquí. O sea, es rueda hacia arriba, rueda hacia abajo. Podéis hacerlo también a la inversa. ¿Vale? O sea, eso en función de cómo lo veáis. Entonces, ¿qué tenéis que tener de estos pasos para este truco? Es un truco que, como veis, os viene bien para aprender el arm roll. Y lo único que tenéis que hacer es el movimiento estirando el brazo hacia adelante. ¿Vale? O sea, ponéis aquí, en posición de mariposa. Estiráis el brazo hacia adelante. Y la pelota va a subir. Entonces, una vez que esté aquí, rotáis el brazo y dejáis caer la pelota. ¿Sabéis? Entonces, subimos y ahí rotamos el brazo y dejamos caer la pelota. Es la propia bola cuando llega aquí, hacéis un poquito de rotación y se va a poner directamente. Entonces, es ese paso. Lo único que tendríais que hacer es saber hacia arriba y luego colocaros la bola aquí y que descienda. También es mala leche de los jardineros. Bueno. Por último, al contrario es exactamente igual. Subís hasta aquí y tendríais que descender de esa manera. O sea, para que caiga aquí bloqueando con los dedos. O sea, es... Bueno. Subís, rotáis y descendéis. Yo os recomiendo que lo hagáis en vez de de esta manera, que es un poco más complejo. Porque veis que no nos sale a pena. De esto. Y al estirar el brazo hacia adelante y bajarlo, la pelota lleva. O sea, eso lo pasáis del brazo derecho al izquierdo. Y tendréis un truco bastante... Pues por llamarlo de una manera sencillo, ¿no? Para hacer el arm roll. Y cuando lleguéis aquí, hacer el cambio de giro, que está bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial. Y nos marchamos con este ruido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.